Bienvenido al primer ejemplo de encontrar el determinante de una matriz 3x3 utilizando el método diagonal. Para utilizar el método diagonal para encontrar el determinante de una matriz 3x3, primero queremos formar un arreglo 3x5 de elementos utilizando los elementos de la matriz dada. Para formar el arreglo 3x5 las primeras columnas son iguales. Como la matriz original. La cuarta columna es la misma que la primera columna, y la quinta columna es la misma que la segunda columna. Así que tenemos el arreglo 3x5 de elementos, estamos listos para usar el método diagonal para encontrar el valor de los determinantes 3x3. El determinante de la matriz A es igual a la suma del producto de los diagonales rojos menos la suma del producto de los diagonales verdes, tanto de estos disposiciones 3x5 son lo mismo, así que el determinante será igual a la suma del producto de estos tres diagonales menos la suma del producto de estos tres diagonales. Volviendo a nuestro ejemplo, primero queremos formar un acuerdo 3x5 usando los elementos de la matriz A, de modo que las primeras tres columnas serán iguales como la matriz A. La cuarta columna será la misma que la primera columna, así que tenemos 3, menos 1, 2, y la quinta columna será la misma que la segunda columna. Tenemos 1, menos 2, 4, y ahora podemos encontrar el valor del determinante de la matriz A podemos escribirlo así, o podemos usar barras verticales como este, que será igual a la suma del producto de estos tres diagonales menos la suma del producto de estos tres diagonales. Así que primero sumaremos el producto de los diagonales azules, o los diagonales de la izquierda superior o la derecha inferior. Tenemos 3x menos 2 por 1 que es menos 6, más 1 por 5 por 2 eso 10 más 2x menos 1 por 4 eso menos 8. La suma del producto de los diagonales rojos son los diagonales desde la derecha superior a la inferior izquierda. Así tenemos 2x menos 2 por 2 que es menos 8, más 3 por 5 por 4 eso es 60 más 1x menos 1x un hexasiemens menos 1. Aquí tenemos menos 6 más 10 eso es 4 más menos 8 eso menos 4 guión menos 8 más 60 eso es 52 más menos 1 eso es 51. Así tenemos 4, 51 que es igual a menos 55. Este es el valor de nuestros determinantes. Vamos a echar un vistazo a un segundo ejemplo en el siguiente video. Espero que hayas encontrado esto útil.